La apuesta por los jóvenes agricultores con 30 millones de euros más de los que se cuenta además del apoyo al sector agroalimentario de la región a través de la integración comercial en particular del vino serán las dos líneas básicas que tratará la modificación del programa de desarrollo rural que lleva a cabo la Consejería de Agricultura. Una tercera pata de ese banco que soportará al sector agrario y ganadero será el de la agricultura ecológica a la que se dotará con más presupuesto. Hemos llegado a un acuerdo recientemente con las organizaciones agrarias representativas y las cooperativas agroalimentarias de Castilla y La Mancha para poner 16 millones de euros más para llegar a 230. Con esos 230 pretendemos incrementar las primas de los cultivos herbáceos y del olivar que son probablemente los dos sectores que peor habían quedado a consecuencia de los efectos que tuvo la convocatoria que se hizo en marzo de 2015 sin fondos públicos para hacer frente a las solicitudes. Esta modificación del programa se presentará en Bruselas, sede de la Comisión Europea, primeros de mayo, junto a las organizaciones agrarias, las cooperativas y los ecologistas. Previamente se realizarán varias rondas de contacto para dar forma definitiva a esta modificación. El viaje a Bruselas para trasladar los elementos principales del programa está dentro de ese objetivo de interlocución permanente que no solamente va a tener el consejero sino que van a tener los técnicos de la consejería. Nosotros estamos trabajando para que a final de abril tengamos un borrador para ver ya con las organizaciones agrarias, las cooperativas, las organizaciones ecologistas, la red de desarrollo rural de Castilla y La Mancha para presentar las líneas principales a primeros de mayo en Bruselas y una vez hechas estas dos cuestiones, tanto el borrador como la presentación de las principales cuestiones, desarrollaremos un proceso de negociación a nivel técnico. El objetivo que se marca el Ejecutivo Regional es que antes del verano Castilla y La Mancha pueda contar con un nuevo PDR que está dotado con una cantidad de 1.500 millones de euros para los próximos años y que pretende revitalizar el medio rural de la región.